Yo creo que la motivación está sobreestimada. Creo que nos han vendido la historia de que tú haces las cosas cuando estás motivado, haces las cosas cuando te sientes bien, ¿no? Pero la clave del éxito es hacerlas cuando no te sientes bien. El levantarte cuando no tienes ganas, el ir a entrenar cuando no te apetece. Entonces no es una cuestión de motivación muchas veces, sino de compromiso. Para ilusionarte y pensar en el futuro, seguramente sea importante la motivación. Gracias.